¡Suscríbete al canal! Hola, 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 nada, tú. Me encanta leer y este es el lugar indicado para poder llevarme libros y aprender tumbado en mi cama. Bueno, a ver, vamos a ir dándole a todas las librerías estas, a ver dónde me dice que es esta cosa. Y, 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 vamos, vamos, vale, no puedo, nada, nada, mmm, ¿qué hace yo ahí un extraño? Esta es la biblioteca más grande de la región, si quieres encontrar algo de información, este es tu lugar. Vale, no sé tampoco en qué librería es esta. Esta puede leer en papel con algo escrito. Como se despiden los químicos, ha sido un placer. De cara a esto de un docente. Vale, por ahí no puedo hablar. No sé cuál librería es, ¿no? A ver. Vale, esta me imagino que lucha. Ah, no, no, lucha. Hola. Me han dado un bocadillo por estar por aquí. El líder es muy simpático, profesor. Si no digo cosas positivas, me quedaréis en la merienda. Vale. Nada, nada, nada. Hola. Mi color favorito es el transparente. No quiero ser racista, pero me gusta la gente de ese color. Vale. Vale, vale. Se te vaya. Se te vaya. Ahí está. Nada, 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 nada. ¿Y tú? A mí eso de leer me da igual. Yo lo que quiero es combatir. Vale, venga, el primero. Snubbull. Cambio de Pokémon. ¿Quién tenía el esto? ¿Karen era? A ver, ¿quién no dice que tenía el ataque? ¿Quién tenía el ataque? Aquí está. Vale, vale, vale. Oste. Que iba a tener el ataque, si no. Lenguetazo. Aguantamos. He patado a veneno. Ahí está. Uh, qué poco daño, ¿no? Creía que iba a hacer más daño. Vale. Invenenado por lo menos. Lenguetazo me paraliza. Tú puedes. ¡Ay, maldita sea! Soy más fuerte ahí. Vale. Venga, Brenda. Y metemos la pistola de agua. Ya está. Snubbull fuera. Perfecto. A ver, cuéntame cosas. Ojalá consiga mejorar algún día. Vale, tengo que curarme. Pero por ahora voy a mirar esto de aquí, aquí. Aquí. Pablero. No hay nada de detención. Es un alcanzado. Concentrado parece estar buscando algún libro. Vale. Voy a curarme y ahora sí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Dónde está lo de curar? ¿Dónde estaba? Creo que era aquí arriba. Entonces ahí. ¿Dónde le dice que está él? Pues estoy al lado, tío. Es que vuelta he dado y estoy aquí al lado. Vale, venga, vámonos. Vamos, curémonos. Y vamos a por el Kid Nation. Por aquí, por aquí. Vale, a ver. Por aquí nada, por aquí nada, 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 nada. Y me pillo. Lo siento, pero este Kid Nation no se supera tan fácilmente. Dos. Yo y tú. Vale, vamos a meter unas entrenadoras. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a meter un impulso vital. Vale, hay que despertarse. Hay que despertarse. Absorber. Toque suave. Vamos. Venga, mete un Absorber. Despiértate. Hostín, que me ha dicho un criticazo que no vea. Ha subido todo encima. Vale, hay que cambiar porque encima ha subido todo. Luna. Toque suave. Aguantamos bien. Vamos a meter el picotazo. Vamos. Me ha desactivado el picotazo. Cuidado. Con Láser Tenue. Ahí está. Se acabó. Bien. Vale, no cambio. Vale, Maril. Láser Tenue. Se quema. Qué guay. Se ha quemado. Vale, ahora metemos entonces el picotazo. Hosti, que lo tengo desactivado. Alboroto. Vamos con Alboroto. Vamos con Alboroto. Ahí está. Se quema. Bien. Alboroto. Placaje. Hemos quemado así que tiene menos ataque. Alboroto y ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. ¿Qué tienes potencial? Es bueno, pero no sé si llegas al nivel para enfrentar al líder. A ver. Nada, 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 nada. ¿Dónde narices estará? La tía está escondida. A ver. Y, 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 nada. Tiene que estar escondida alguna. ¿No? Hola. Piri, pi, 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 pi. Está atardeando una sintonía. Por aquí tampoco está. Dios, qué cosa más rara. ¿Dónde está esta tía? Hola. El futuro de los niños está en los libros. Yo quiero dedicarme a la enseñanza y para ello debo saber. Aquí, no puedo daría algo escrito. Vale, ya verás, sí, vale. Ah, vale, está ahí arriba. No está oculta. Vale, no está oculta. Se te ve apurado. Deberías tomarte un descanso. Opción, bien. Es que yo creí que estaba oculta y no está oculta. Eh, huele a canela fina, pero no hay nada. Por lo visto, un equipo de maleantes han robado un libro muy importante de la biblioteca. De hecho, nadie que no tenga un motivo de peso puede leer tal libro. Aunque, por suerte, alguien ha devuelto el libro intacto. Hola, entrenador. Dudo que puedas pasarte a este gimnasio porque te toca enfrentarme. Vale, a ver. Estoy dormido todavía. No fastidie. Vale, ya está. Drenadoras, me he despertado. Otra vez. Entonces cambiamos. No queremos entrenadoras. Metemos a luna. Vale, metemos láser tenue. Láser tenue. Láser tenue. Vean, me han mareado. Cambiamos de Pokémon. Marvy. Hosti, con el polvo mágico. Cuidado. Eh, absorber. Vale. Absorber. Ahí está. Vale, Marvy. Perfecto. Vale, otro Pokémon. No cambió. Maril. Perfecto. Absorber. Ahí está. Recuperamos bastante. Y otro absorber. Vamos. Y ya está. Marvy vencido. Marvy recupera bastante. Vale, Marvy al 17. Genial. Y ya está. Vale. Hosti, Marvy está evolucionando. Uf. Uf, 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 uf. A ver. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Tu Marvy evolucionada. Emocionada, Flappy. Florencio, te dará tu merecido. A ver, Pokémon. ¿Cómo eres ahora Marvy? Datos. Vale, planta dragón. Genial. Y vale, seguimos siendo bastante compensado. 22-25. Más por especial que por lo otro. Pero interesante. Vale, bueno, pues venga, vamos a ver. Por ahí voy a hablar con este. Uh, ahí me alejamos ahí. Este sitio es más difícil para echar el rato y parecer más inteligente. Intel, inteligente, inteligente. Y parecer más listo. Vale, ya está. Vale, la bebé. Eh, vale, cambio, cambio, que ya soy dragón. Eh, hoste. Látigo cepa. Eso no va a hacer nada. Pero en cambio la patada veneno. Ahí está. Látigo cepa. Patada veneno. Se envenena. Perfecto. Conjuro. Se ilumina de los críticos, pero no pasa nada. Ay, le ha dado una poción. No fastidies. No esperaba yo que le diera una poción. Vale, ya está. Patada veneno. La bebé. Fuera. Vamos. Vale, hay otro Pokémon. No. Vale, patada veneno. A ver si se envenena. No se envenena. Patada venenosa. Creo que es patada venenosa. Estoy seguro. Vale, 17. Yo también. Ya está. Esos vías no se paran ante nada. ¿O qué? Sigue así. Tienes talento. Por aquí solo pueden pasar las personas utilizadas con la primera palabra clave. Vale, entonces necesitamos la primera palabra clave que la tiesta. Tienes que aprender a hacer el mejor debut de la región. Hola. En contraste es la palabra secreta es adoro. Marco al siguiente escondite. Esta vez seguro que no me encuentras. Vale, adoro. Por aquí solo pueden pasar las personas utilizadas con la primera palabra clave. Le dices la palabra secreta adoro. Entiendo. Me quitaré de en medio. Ah, pero está ese. Vale, hay que volver a encontrar a otro. A ver dónde necesitas. No sé. No sé. No sé. Tampoco. Quieto. Por ahí está. Por ahí está. Tampoco. ¿Dónde es el objetivo? Aquí. Me encontraste es la palabra secreta es entrenar. Si me encuentras de nuevo tendrás la última palabra secreta y podrás retar al líder. Vale, a ver. Buscamos. Hay que buscarla. Por aquí. Por aquí. Por ahí no está. A ver. Por aquí. Por ahí nada. Por aquí tampoco. No se mete ahora. ¿Dónde está? No sé dónde está. Espérate. Vale. Ah, que puedo pasar por aquí. Vale. Ah, 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 ah. Vale. Me encontraste es la palabra secreta es Pokémon. Ya sabes, las tres palabras secretas. Adelante. Besa por el líder. Se encuentra en la planta de arriba. Entrando por la única puerta. Vale, bien, bien. Dialga es el Pokémon que mejor sabe matar el tiempo. Inserio, tío. No me pastillas. A ver. Nada, nada, nada. No. No, no, no. Leas, no. Leas otra vez. Vale. Tiene un Flapp, ¿no? Creo que sí. Creo que entonces va por... No sé si me cura. ¿Verdad? Por aquí se lo puede pasar. Las personas utilizadas con la tercera palabra clave. ¿Vale? No entiendo. Me quitaré de en medio. ¿Vale? Papelera tiene que tener algo. Láser Zenue. Que también tiene mi Pokémon Jazz Ataque. Así que nada. Eh, quieto. No puedo ir a verlo. Vale. A ver. Pero habrá que curar, ¿no? Sí, sí. Hay que curar. Vale. Bueno, vamos a curarnos. Por ahí no verá. Bueno, quita sea. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora por aquí. Por aquí. Y... Vale. Vamos a curarnos. Eh, está aquí. Eh... Que me he acordado que estaba aquí. Vale, a ver. Entramos. Nos curamos. Y vamos a ir a por el primer líder. A ver qué nos cuenta el primer líder. Vale. Creo que es un tipo Hada, eh. No sé por qué. Pero se pasa a mí que es tipo Hada. Sí, me hace que es tipo Hada por la estatua que tenía el Eso ahí puesto. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Es que fijaros. Tiene el S que es de tipo Hada. Así que yo creo que va a ser tipo Hada. Bueno, entonces cambiamos de Pokémon. Que bien, mover. Pongo a Oste. Vale, venga. Ponemos a Oste y a ver qué mal. Aquí va. Todo bien. Dios. Está lleno. Estoy aliento. Es un libro abierto con algo apuntado. Aquí pone. Cuatro cosas que pedir para año nuevo. Una. Tener las amantes que mi mujer cree que tengo. Dos. Tener el dinero que mis hijos creen que tengo. Tres. Ser tan bueno en todo como creo que soy. Y cuatro. Ser tan guapo como mi madre cree que soy. Curiosos apuntes. Vale. Vale. ¿Falsa es la líder, creo? No. Creo que sí. Bienvenida, aspirante. Si consigues ganar al líder, llamaré a mi Abra para que puedas ver algo especial. Que es bueno. Si eres digno, lo sabrás. O nada. Vamos a por esta. Hola, Darna. Veo que finalmente has sido capaz de llegar hasta mí. Aunque no lo creas, no todos los entrenadores que me quieren retar son capaces de llegar. Debo confesar que estoy muy agradecido por la ayuda recibida. Pero eso no hará que me contenga. Debido a las normas estipuladas, como no tienes ninguna medalla, debo usar Pokémon de similar nivel que los tuyos. Eligiré a dos pequeños Pokémon que están entrenados. No te confíes, les he enseñado yo mismo. Así que estarán más que listos para enseñarte lo que es retarme. ¡Vamos allá! Vale, a ver. Florencio. ¿Está mine? Cambio de Pokémon. ¿Karen? Golpe, muro. No me afecta. Ahí está. Perfecto. Vale, metemos el picazón. Eligiré va a hacer la daña. Elige mano. Elige mano. ¡Venga ya! No, me ha congelado. Tornado. Es que me ha congelado, maldita sea. Pues entonces Luna. Y metemos el... Picotazo. Bien. Ah, ya vaya. Picotazo. Picotazo. Maldita sea. Laser tenue. Y encima poción. Laser tenue. Vamos. Picotazo. ¿Dos pociones? No me fastidies. Dos pociones. ¿Se ha ido el reflejo ya o qué? Sí. Picotazo. Y ahora encima sube la defensa. Es que encima ha subido la defensa ahora. Vale. Vamos para allá. Marvin. Metemos drenadoras. Ahí está. Le empezamos a quitar. Perfecto. Ahora metemos el absorber. Vale. Entre lo que le quita eso y las drenadoras. Yo creo que podemos hacerlo. Absorber. Vamos. Marvin. Ahí está. Drenadoras. Bien. Espero que no utilice poción. Vale. No utilizo poción. Así que ya está hecho. Mr. Mine fuera. Genial. Vamos. Prendita el 17. Vale. No cambió. Ahí está. Salido que era este tío. Metemos drenadoras. La he evitado. La he evitado. Estrellita. Vale. Es hora de meterle el codazo fuego. Lanzabarro tiene. Cuidado. Vale. Vamos. Vamos. Ahí está. Cuatro veces. Perfecto. Otro. Cuatro. Uf. Cuidado con la valla. Ahí está. Floyd. Fuera. Genial. Bien. 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 Gosta el 17. Quiere aprender a Zote. A Zote no me hace mucha gracia la valla. Así que nada. Algo más. Ya está. Líder Florencio ha sido vencido. No esperaba menos. La verdad. Y has ganado la medalla de tipo hada. Mira. Toma este meté también. Polvo mágico. No has ganado. Me tienes autorización para viajar a la isla de D. Esa isla es un rompecabezas de nueve niveles con Pokémon únicamente de tipo hada. Si vas, te lo explicarán mejor. Habla con el Abra que apareció en la sala para que te dé transporte a Isla de D. No te arrepentirás de ir. Pero sinceramente, dudo que puedas llegar al último nivel. Vale. Vamos a la isla. A ver. Hola, Darnas. Soy un empleado más. Que tendrá aquel gusto de poder informarte un poco. Estás en la isla de D. Esta isla solo puede ser accedida por entrenadores que hayan vencido al líder de Ciudad Terence. Esta isla artificial está llena de Pokémon de tipo hada de cualquier región del mundo. Ha costado mucho dinero y esfuerzo, la verdad. La isla está llena de desafíos a lo largo de 10 niveles. Cada nivel tendrá también un Pokémon que lidera el territorio. Tú debes atrapar a ese Pokémon. Para pasar de nivel es muy importante que sea capturado en caso de derrotarlo. O que te derrote, Abra te traerá al comienzo del nivel y tendrás que volver a intentarlo. Abra tiene una grabación de esta explicación por si quieres volver a escucharla. Hostia. No estoy curado encima. Ah, vale. ¿Quieres que te cura al Pokémon? Sí. Vale. No sé bien cómo va esto. A ver si hay Pokémon aquí raro que no se enterece. Uh, nivel 4. ¿Hola? Y hay que capturarlo, cuidado. Para ver este. Vale. Fuimos. Venga ya. ¡Un Flape B! Vale. Mino Ball. Espérate para llegar ahora al sitio donde sea. Vale. A ver. Por aquí. Eh. Por donde ya veis. La. Aquí tiene que haber algo. Claro. Además del confe. Tiene que haber algo aquí. Ahí. No hay nada. Vale. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Voy a poner el objeto que estaba ahí. ¡Deteñé! Por aquí. Y aquí. Repelente. Vale. Tiene que haber algo. Toma ya. Otro repelente. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. No sé si es por ahí arriba o por aquí abajo. Este tiene algo. ¡Ay! Dios. Pero que dejen de salir los Pokémon de estos. Por ahí nada. Por aquí. Roca. Ahí hay algo. Vale. Creo que aquí es donde está el payaso ese. Creo que va a ser ese el Pokémon. Voy a ir por aquí abajo a ver. Es que esto es muy largo. Esto es larguísimo. No fastidie la isla esta. ¿Y tú eres algo o no? ¡Madre mía! No sé ni dónde vamos, ¿eh? Hola. ¿Piedra? ¿Esta roca? Sí. Puedo sentirla. Es una roca normal. Pero si hubiese algo oculto. Hubiese sido muy óptimo. ¡Qué mala leche! ¡Dede! Vale. ¿Otra roca normal? No. Yo voy. No sé dónde voy si quiere. Vale. Ese tiene que ser el Pokémon. Cuidado. Entonces. Si ese es el Pokémon. Voy a recoger todo lo que hay por aquí antes. Y tenemos que atraparlo. Cuidado que hay que atraparlo. No. Por aquí. ¡Ay! Deja de pisar la hierba. Deja de pisar la hierba. Vale. Aquí. Piedra, nada. Objeto. Antiquemadura. Genial. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Piedra, nada. A ver. Por aquí. Por aquí. Vaya aranja. ¡Fla! Es una estatua de alguien con un Mine Junior. Un Pokémon de tipo hada psíquico. Vale. No le dicen nada. No le dicen nada, solo eso. Vale. Aquí. Aquí arriba. Y... ¡Ay! No me dejan. Tienes que fijar. Yo creo que va a ser ese otro de ahí. No estoy seguro. Pero creo que es este que tenemos aquí al lado. El que vamos a tener que atrapar. Pero por si acaso yo sigo avanzando. Por ahí no puedo pasar. Así que es ese. Tiene que ser ese del nivel 1. A ver. Vale. Piedra, 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 piedra. Por aquí era. No. Por ahí era. Y... ¡Aquí! No me deja. No me deja. Vale. ¡Ay! Es que en cuanto piso la hierba, me pide. En cuanto piso la hierba ya me persigue. Maldita sea. Vale. A ver si eres tú o no eres tú. Pero es. Así que es este. Es este de seguro. Este es. Ahí está. ¿Qué nivel tiene? Nivel 10. Vale. Onda estática. A ver si lo paralizo. Onda estática. No se paraliza, maldita sea. Onda estática. Onda estática paraliza, ¿verdad? Vale. Pues no hay moflete estático. Ahí está. Paralizado. Genial. Vamos a intentarlo. Vamos por la Sonor Ball. ¡Oh, vaya! Atrapado Snubbull. Bien, 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 bien. Vale, tipo hada. Vale. No le voy a poner nombre porque estos tenemos que atraparlos sí o sí. Pero no quiero ponerle nombre porque no creo que los utiliza. Así es que sin nombre. He dicho que sin nombre. Maldita sea. He dicho que sin nombre. Ahí está. Guardada uno. Vale, ¿y esto? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hablar con el Abra ahora? Anu, espérate. Es Isla. Espérate, esto es. Isla. Esta es la cero. Y esta es la uno. Uf. Vale, y hay que hacer los diez niveles. Esta Abra te transportará al gimnasio Telen. Seguro que quieres ir. Paso de ir por ahora. Vale. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a correr por todos lados. Vale, a ver. Me voy a quedar los talabras. Esperad. Porque ya en más de veinte minutos hemos hecho el nivel cero y son diez niveles. O sea que cuidadito que vas a complicarse la cosa. Vale, aquí. Me quedo aquí hablando con nuestro compi Abra. Y en el siguiente episodio intentaremos hacer los otros niveles a ver hasta dónde nos lleva. Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya se me dejadme like, comentarios, lo que queráis. Si no me queda solo el besito para perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!